Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como es costumbre, a José Luis Ramos y Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Muy bien a todos, bienvenidos acá al programa Otro Día Más de Labores y tenemos para ustedes un panel muy bueno, de lujo, pudiéramos decir, ¿no? Sí, señor, ya se los voy a presentar en solamente minutos. Primero quiero darle las gracias a todos los que nos sintonizan a través de Facebook y a través de YouTube, es decir, a través de redes sociales. Gracias por esa sintonía, por la audiencia y televidencia. Y hablando de audiencia, muchísimas gracias a esos fieles oyentes de Radio Martín a través de las ondas Onda Corta y Onda Media, que es las ondas de Radio Martín. Así que, bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío? Bueno, copresidente de Eurolat ha criticado la tibia condena hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre Unión Europea CELAT. Sí, señor. Bueno, pues, a mí me parece, estos son los parlamentos, los parlamentos Eurolat de la América Latina. Y yo creo que, en definitiva, esto es más o menos el mismo tono que tuvo el encuentro de la, como dicen ellos, el encuentro de la Unión Europea con la CELAC, que es más o menos el mismo tono en cuanto a las críticas. No hubo una crítica fuerte tampoco a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero, bueno, yo creo que... Pero hubo algo diferente. Sí, por lo menos hubo un poco algo diferente. Claro, fueron recibidos por el rey Felipe VI. Sí, sí, es verdad. Que en otra ocasión no ha pasado así. No ha pasado. Hay algo diferente. Sí, sí. Bueno, Portugal está anunciando contratación de doctores cubanos. El Gremio Médico protesta. Hay alguien que me dijo, a mí me extrañó cuando Díaz Canel, antes de ir para la cumbre de la Unión Europea, CELAC, pasó por allí, por Portugal. Cuadrando cajas. Cuadrando cajas. Mire, ya por lo menos pudo sacar, va a sacar, pudo no, va a sacar, pretende sacar a unos 200 o 300 médicos. Y un funcionario está reconociendo la crisis en Cuba, crisis generalizada en la isla, pero, como siempre, ese pero, no hay soluciones. Esa es la parte más importante, no hay soluciones. Fue mucha, desde el Congreso, las declaraciones, desde, cuando digo Congreso, no, cuando digo la Asamblea del Poder Popular, para hablar correctamente. Muchas declaraciones, pero no hay soluciones. Señoras y señores, decía José Luis que tenemos un panel de lujo. Pues bien, tenemos a Pedro González Reynoso desde Caibarien, periodista independiente, escritor, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y, por supuesto, de la tertulia de las noticias como son. También tenemos a Henry Constantín desde el Camagüey. ¿Se acuerda cómo se le decía? Sí, señor. El Camagüey. Desde Camagüey, director de La Voz de Cuba, ese medio independiente, que yo diría que son de los tres medios independientes más importantes que hay en Cuba, o posiblemente los tres que existen, que es Diario de Cuba, La Voz de Cuba, y la revista que dirige de Alberto Valdés, Convivencia. Convivencia, iba a decir en la anterior. Por eso decía que era de lujo, que tenemos dos invitados hoy desde la isla. Bueno, pues con ellos, a Tertulia. Don Pedro, saludos. Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Lo propio para ustedes y para todos los escuchados, nuestros habituales del programa, así que desde Caibarien extiendo hasta Camagüey, me abrazo a Henry Contastín y a todos los que de un lado y otro del mar siguen el acontecer de Cuba. Para ustedes especialmente, para el equipo de realización, en fin. Aquí estamos. El abrazo de Pedro. El abrazo tuyo hoy tiene que caminar menos, porque muchas veces tiene que ser desde La Habana y cuando hace con Michel, él llega, tiene que llegar a España. Hoy se queda en Camagüey. Henry, saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Henry? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Pedro, a todos los que están escuchando. Y bueno, sí, el abrazo. Coge el circuito norte y ya casi está ahí mismo, aquí en Camagüey. Estamos cerca. Es verdad, es verdad. Qué lindo, qué linda Cuba, Cabrero. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el congresista colombiano Oscar Darío Pérez, co-presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la conocida Euro-Lat, ha denunciado en España la tibia condena hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la reciente cumbre entre ambos bloques. En esto debemos ser un poco más coherentes, menos nebulosos. ¿Cómo no condenar que en países que se suponen democráticos, encarcelen a la oposición, cercenen los derechos hasta de la Iglesia Católica? Es decir, cercenan la democracia misma, dijo el legislador del Partido Centro Democrático. Pérez aclaró que hablaba como congresista de Colombia y no en su condición de co-presidente de Euro-Lat debido a las diferentes sensibilidades internas del organismo. El socialista español Javi López, el otro co-presidente de Euro-Lat, negó la tesis de la alfombra roja expuesta por periodistas. La Unión Europea, dijo él, no decide los miembros de CELAT. Respondió, dijo que la Unión Europea ha sido muy dura con la crisis de derechos humanos y democráticas internacionales que padecen algunos países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie, tratamos por igual a todo el mundo, aseguro. Y en la apertura, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. Y como bien decía el rey Felipe VI, pues recibió a los participantes en esta reunión de la Euro-Lat. Está bien, qué bueno, lo recibió. De todas maneras, yo creo que lo más importante para los cubanos es lo que se dice de Cuba. Contigo comienzo, Pedro González Reynoso. Adelante. Bueno, ya que el abrazo no llegaba hasta Madrid hoy, y curioso es que esta nota sea de la autoría de nuestro querido Michel. Es verdad. Y que, bueno, de algún modo está con nosotros. ¿Qué opinar sobre esto? Ya esto es un debate que va y viene y regresa y se monta sobre esta neurosis que desarrollan los periodistas de todas partes, tratando, no en el caso de Michel, que es un hombre tan sosegado y tan comedido, me refiero a los periodistas que asedian a estas instituciones cuando se reúnen con el afán de sacarle lascas para sus diarios. Todo el mundo interpreta estas reuniones de diferentes modos. Y nosotros, como cubanos de adentro, que solo sufrimos la palidez de las condenas que con el régimen se tienen en cuenta, pues ya saben en qué derivamos, en una observancia tácita y callada, esperando ver si alguna de estas resoluciones mejoran la vida del cubano de a pie, del que no tiene nada, del que no puede decidir y que espera impacientemente a que se haga justicia. No sé cómo mirará nuestro querido compatriota Jerry Contaltín Ferreiro, desde allá, desde Camagüey, esto que miro yo, este reunionismo de agrupaciones internacionales, especialmente cuando provienen de la zona europea, que está en meridiana, en esta diagramación de la política que tiene estos tres puntos cardinales. Y no sé cómo mirará él esto, pero yo lo veo con un desasosiego y no sé qué se va a decidir en estos foros que incidan en la vida del cubano de a pie. Eso es tremendo punto. Eso es tremendo punto que tú has puesto, Pedro, porque muchas veces nos quedamos en las reuniones, nos quedamos en la teoría, si se dijo de una forma más fuerte o menos fuerte la acusación que está pasando en Cuba, si se señaló la violación de los derechos humanos del gobierno cubano de una forma o de otra, si la cumbre de la CELAC no se puso de acuerdo en el documento final porque no quería, había que poner la condena al embargo estadounidense contra Cuba, pero no se podía poner las violaciones de los derechos humanos, entonces había que disfrazarlo y ponerlo que se buscaba mayor por aquí, por allá. Y es verdad, se termina en un reunionismo, como tú dijiste, creo que lo dije mal yo, pero tú lo dijiste muy bien, porque en definitiva vamos de reuniones en reuniones, de cumbres en cumbres, declaraciones en declaraciones, y la gente en Cuba no quiere más declaraciones, lo que quiere es algún tipo de solución. Es verdad, por otro lado, como dicen muchos analistas, que la solución de Cuba no está en las reuniones, ni está en el extranjero, ni está en la Unión Europea, está al interior del país, pero no cabe la menor duda que cuando la crisis es interior, es verdad que los cambios se tienen que producir dentro de Cuba, porque ahí es donde está el problema, pero los apoyos y las declaraciones muchas veces son muy importantes también para mantener la moral. Así que, sí, es verdad. Hablando de apoyos, veíamos mucho como el Parlamento Europeo condena las violaciones de derechos humanos en Cuba, y la Unión Europea en medio de todo esto, pues defiende el viaje de Josep de Borrell recientemente a Cuba. Hay un poco de incongruencia en todo esto, porque de verdad en el fondo lo que premia son los intereses económicos que tienen muchos de estos políticos detrás de muchas de las empresas que invierten en Cuba, por citar un ejemplo. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Henry Constantín. Adelante, Henry. Bueno, esta organización, esta entidad, esta reunión, el Eurolab, esta es una más de las que, siendo promovida y probablemente financiada en gran parte por países de la Unión Europea, por países altamente democráticos, pues no tiene el cuidado, el pudor de excluir, como deberían hacer, a instituciones, a parlamentos, en este caso, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no son parlamentos, no hay ninguna definición honesta en un visionario, en ningún lugar que haga, que realmente asegure que lo que tiene Cuba, lo que tiene Nicaragua y Venezuela sean parlamentos reales. Eso no representa a nadie, sabemos perfectamente que en los tres casos, al menos en Cuba, lo que estamos aburridos de conocerlo, de debatir cómo funciona, se trata de disciplinar y decidir por los dueños del país, la familia, la persona, el general, el líder del partido, el dueño del país. No son parlamentos que representen las voces de su pueblo, por lo tanto, no tendrían que haberse sentado. Nadie debería haberle pagado los pasajes de avión que probablemente ni siquiera los pagó el régimen cubano, el beneficiado de tener, o el nicaragüense, o el venezolano, de tener a esta gente en esta institución, simplemente, bajándole el tono, porque es la función principal, bajándole el tono a los acuerdos, al tono democrático. Claro. Y declaraciones de la reunión, ojalá todos fueran como, por ejemplo, la propia Unión Europea o la OEA, que, más mal que bien, evitan, castillan a los miembros, o los excluyen, cuando pierden la calidad democrática básica. Pero bueno, eso todavía estaré a pendiente para la mayor parte de las instituciones, no solo latinoamericanas, sino mundiales. Decía Jerry Constantín que los cubanos no son de verdad parlamentarios, son, bueno, asambleístas del Poder Popular, etc. Le voy a leer lo que tiene Cuba Debate, la noticia de Cuba Debate. Rey de España recibe a diputados cubanos que participan en la asamblea de Eurolar. Los diputados Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el ONIAC, y Rolando González Patricio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento cubano, fueron recibidos este martes en Madrid por el rey Felipe VI, rey de España. La Asamblea Nacional de Poder Popular informó en Twitter que el encuentro se produce en el Palacio del Real, todas esas cosas. Son diputados. Son los diputados cubanos que van allí a discutir las cuestiones latinoamericanas. Imagínese usted, eso es como el zorro cuidando a la gallina. También hay que ver qué alcance tiene eso, lo que ellos plantean. Bueno, por lo menos la buena foto del rey recibiéndolos a ellos está ahí. Sí, un titular también. Sí, el titular. vamos, vamos. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, Portugal anunció la contratación de entre 200 y 300 doctores de Cuba y otros países de América Latina, una medida que ha sido criticada por el gremio médico portugués. El ministro de Sanidad de Portugal, Manuel Pizarro, fue llamado a comparecer ante la Comisión Parlamentaria de Sanidad con el objetivo de aclarar la posible celebración de un convenio, como ya decía, para esta contratación de médicos entre el Estado portugués y el Estado cubano. La decisión de Portugal busca colocar a los profesionales en áreas de la atención primaria en varias regiones del país y el Sindicato de Médicos Independiente del país europeo a través de su secretario general, Jorge Roque D'Alcuna, ha calificado de profundamente lamentable esta medida. Sí, señor. Yo quiero, antes de pasar a Pedro y a Henry, solamente decir, es verdad, cuando este ministro de Sanidad fue convocado a la Comisión Parlamentaria de Sanidad de Portugal, aquí se le dijo al ministro todas las acusaciones que se le habían hecho al gobierno cubano sobre el caso de los médicos, las condiciones inclusivas de esclavismo moderno, que se quedaba la agencia que los llevaba cubana se quedaba con parte del 80, 70, 80% del salario, se le dijo al ministro al que los está contratando y los va a recibir, el ministro respondió porque lo recuerdo muy bien que leí la noticia, el ministro respondió que se le iba a dar el mismo tratamiento a los cubanos que se le da, por ejemplo, los médicos colombianos, él puso que iban a venir muchísimos médicos colombianos de otros países también, sobre todo aquí en Latinoamérica, Colombia, no sabía que Colombia tenía médicos que participaban de estos programas, la diferencia va a ser en que el médico colombiano hace el contrato con el gobierno de Portugal y recibe el dinero el médico colombiano, el médico cubano lo hace a través de una agencia que es el gobierno cubano con el gobierno de Portugal habría que ver cuánto se le paga, o sea, después lo que no se debe decir es que el ministro no sabía cómo iban a cobrar los médicos cubanos porque sí se le ha advertido a partir de ahora es responsabilidad del gobierno de Portugal si quiere o no pues tener médicos cubanos en semiesclavismo. Y parece que le han dado información de cómo funciona realmente la contratación de médicos respecto a Cuba, lo que esto representa para el país, no para el médico. Enterados están. Pedro González. No, más que enterados, creo que hay una resolución del parlamento del 2021 que delimita y pone pie sobre este asunto que es de larga data, o sea, esto del trasiego de médicos como si fuera un ganado al arbitrio de un gobierno que ya sabemos lo que hace con ellos. Yo siento mucha vergüenza como cubanos por los médicos a los cuales admiro profesionalmente y que están luchando a su modo la supervivencia dentro y fuera del país. Es verdad. Sueñan con un viaje sueñan con poder conseguir lo esencial para seguir viviendo con decoro que no pueden conseguir en su propia isla y estos convenios, estos tratos triducidantes para decirlo con un objetivo reductor son paralizantes porque les prohíbe de algún modo desarrollar plenamente. Primero porque están siendo masacrados salarialmente y moralmente. O sea, los médicos cubanos del famoso ejército de vaca blanca que podrían ser el orgullo de cualquier país se han convertido en un emblema identitario de la represión y de la imposibilidad de desarrollo individual. Ya sabemos que muchos de ellos no terminan las cualificaciones solo por el afán de poder salir y el gobierno y el gobierno los usa de esta manera. Yo ya te digo siento mucha vergüenza como cubano cada vez que escucho estas noticias de lo reductor que es estos arreglos intergubernamentales de los de nigras. No sé qué pensará sobre esto pero yo no encuentro médicos tampoco a la vera así que me pregunto si es que todos están fuera o han dejado las profesiones con esta emigración imparable. Eso ya sería tema para otro programa o sea los deficitarios que están los médicos dentro de la isla y sin embargo cómo salen al exterior o los mandan al exterior bueno salen por su propia voluntad. Henry. Bueno si no precisamente cuando yo escuché leí la noticia esta lo primero que pensé es que bueno yo he tenido que pasar por hospitales cubanos he tenido que llevar a familiares hospitales conozco mucha gente necesito los hospitales cubanos realmente y escucho cotidianamente y también con los comercios están sobrecargados de trabajo escucho de la ausencia de profesionales de especialistas sobre todo y de la carga enorme que queda sobre lo que que cae sobre lo que quedan aquí en tierra o sea lo primero que pienso es además del tema de la explotación y la esclavitud sobre los que eligen aceptar este tipo de convenios en cubano y viajar a estos países el tema del cubano cada vez más indefenso cada vez más sometido a un sistema de salud pública que no le da salud y que es cada vez menos público porque necesitas como cada vez como invertir más para lograr tener una prueba un rayo X un médico contento que te atienda cuando realmente tú lo necesitas pues este es el drama fundamental ahora mismo uno de los dramas grandes de Cuba y bueno oír como el régimen cubano los exporta tranquilamente hace estas gestiones en busca de dinero para ellos porque sabemos que al final ni siquiera con el cuento este de que bueno las ganancias de estos médicos serán para reinversiones en la salud pública sabemos que reinversiones nada que los hospitales están carentes de todo que la gente se muere de enfermedades muy curables eso lo sabemos y no lo va a remediar ojalá alguien en Portugal que accione a tiempo alguien con poder para cortar esto y ojalá también los médicos que quedan en Cuba necesitan para reclamar su libertad y no aceptar que le da el dueño de los esclavos a sus esclavos de bueno te voy a dejar salir del ingenio del barracón para que trabajes en la villa y ganes un poquito más no en el cañado ver algo como están trabajando los demás ojalá los médicos esclavos también digan basta pero bueno que terrible cubano tiene una solución para sacar adelante a su economía en aprietos mientras continúa la inflación la escasez de combustible los problemas con la producción agrícola la crisis de efectivo así sostuvo el ministro de economía Alejandro Gil El régimen cubano atraviesa su peor crisis desde 1990, la inflación, la escasez son las quejas principales de los cubanos y Gil le dijo a los diputados, a la asamblea, que el crecimiento económico del país será inferior al 2% este año y se mantiene 8 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que la producción en sectores como la agricultura y la manufactura se muestra más rezagada. Por menos que eso, en cualquier país del mundo tiene que renunciar un ministro. ¿Está correcto lo que dice el ministro Alejandro Gil? Le pregunto a Pedro González. Bueno, la asamblea nacional cubana se ha convertido en una fábrica de memes. Los cubanos se burlan todo el tiempo de lo que allí se discute. Nadie presta seria atención a lo que los ministros nombrados de este país puedan ofrecer al pueblo en una reiteración de la retórica que ya cansa. Entonces, si el ministro José Luis Tapia dice que hay que hacer un cercado de 4x4 metros en cada casa para criar los propios peces, y dijo peces, no pescado como la ministra de la industria pesquera, la otra vez, en cada casa para sobrevivir. ¿Qué podemos esperar del resto? Como que intenta nuevas aventuras para sobrevivir o hacerle la vida soportable al desabastecimiento, que es lo peor. Incluso, como se trata de datos macroeconómicos que los grandes analistas siempre manejan en sus buroes, cuando se llega a la microeconomía, que es la de la mesa del diario Yantar en Cuba, se palpa, se percibe, se constata la ineficiencia de un Estado para satisfacer siquiera una canasta básica. Yo te puedo decir así, hablando en plata, que ayer repartieron en este pueblo un picadillo para dieta después de dos meses podrido, un estado de putrefacción espantoso, nadie pudo consumirlo, y era saludando el 26 de julio. ¿Qué se puede esperar cuando ya ni las fechas patrióticas se respetan con medianismo? No sé cómo mirará esto nuestro querido amigo Tamagüillá. Yo creo que no es diferente a como usted lo está expresando. A él pasamos, a Henry, adelante Henry. Bueno, y de hecho, estamos en una de las semanas en las que uno puede verificar más la ausencia de interés que el régimen cubano y sus representantes entre los cubanos trabajen y produzcan, porque prácticamente la semana entera ha sido declarada feriado. O sea, en un país donde hay una crisis, así que este hombre llega a decir eso, ¿cómo vas a declarar adelantos días feriados? Obviamente, también sabemos que el trabajo estatal, que la empresa estatal no está produciendo prácticamente nada, no tiene combustible, la mayoría de ellas tienen muy poco, hay una desmotivación y una ausencia de, digamos, creatividad, de profesionales preparados en la mayoría de los sectores. Y en todo eso, pues ellos mismos dirán, ¿qué carajo para el tiempo? ¿Por qué vamos a decir que la gente trabaje? Mejor feriado, ¿no? Realmente es un país que está en feriado y que simula mantener un ritmo productivo allí, solo para evitar un macroestallido social. Nada más. Por supuesto, lo que ustedes decían, este hombre debería ir, después de decir eso, debería decir, bueno, y renuncio, soy un capaz, uno más, porque eso que ha dicho él, lo han dicho con otras palabras, quizás, fabricándose más su responsabilidad, decenas de funcionarios cubanos de todos los sectores y casi todos los rangos del Estado durante décadas. O sea, no son capaces de satisfacer las demandas del pueblo cubano si tienen el tema económico. No vamos a hablar de las libertades. Así es. Y bueno, que hay cosas que hacer, por supuesto, son sencillas, lo que tienen es mucho miedo, los creces tienen mucho miedo a hacerlo, unos por no perder los privilegios que tienen, y otros porque son, bueno, no sé, cobardes por naturaleza, porque llegaron a sus puestos, fácilmente liberalicen la economía, devuelvan todo lo que alguna vez robaron a los creadores del sistema cubano, a sus herederos, devuelvan a las tierras, a los centrales, devuelvan normalísimas relaciones. Con su propio pueblo dejen de perseguir a los que producen, a los que tienen inventiva, dejen de hacerlos emigrar. Y con los arrojos a las, digamos, a las profesiones, que solo pueden ejercer los cubanos si están, digamos, bajo la sombría estatal. No puede haber ingenieros privados, empresas de construcción de arquitectura privada, no puede haber industrias grandes privadas en Cuba, por qué razón el turismo tiene que ser los hoteles del Estado o los extranjeros, no puede ser los cubanos, por qué razón. Imagínate usted, un país donde... Todo eso se arregla, gran parte del problema. Un país donde le mandan a hacer un estanque a cada persona para que tenga tres pescaditos. Muy bien. Pedro González Reynoso, Henry Constantín, gracias por haber estado acá en la tertulia y a ustedes también.